Buenos días. Gracias a los medios por encontrarse aquí con nosotras. En este caso estamos dando la rueda de prensa desde el punto de la delegación de Igualdad y acompañada aquí con Yolanda Saborido, también compañera, y representando al Colegio de Abogados de Cádiz. Esta es la segunda jornada que hacemos a nivel de Sierra de Cádiz contra la violencia de género, violencia de género, violencia sexual en mujeres y mujeres con discapacidad. Debido al gran éxito que tuvo la primera jornada, pues hemos querido repetir y tener arcos de la frontera como punto referente de formación contra la violencia de género aquí en la sierra. Este año, bueno, pues nos hemos querido identificar también con las mujeres con discapacidad, porque no solo están las agresiones físicas, sino también las agresiones psicológicas. Y si es difícil, muchas veces, desde el punto de vista de todo lo que nos puede rodear, creer a una mujer que ha sido víctima de violencia de género, también es mucho más difícil creer a una mujer que ha sido víctima de violencia de género teniendo algún tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad son más propensas también a sufrir malos tratos. Son mujeres que muchas incluso dependen de su cuidado del propio agresor. Entonces, pues hemos visto que creaba una gran inestabilidad mental, que la crean cualquier mujer, pero quizás en mujeres con discapacidad sea algo superior, llegando muchas veces a ser hasta incapacitante. Nosotros, pues hemos querido apostar por este tema y traerlo a colación para ver todos los casos en los que se pueden dar estos malos tratos. A partir de aquí voy a dejar a mi compañera Yolanda Sobrido para que nos hable también cómo se gestiona desde el Colegio de Abogados todo el tema de la violencia de género. Paso a mi compañera. Buenos días. Es un honor para mí, como representante del Colegio de Abogados y en concreto como responsable de la subcomisión de violencia de género, contribuir por segundo año consecutivo en la organización de estas jornadas que hemos hecho mano a mano entre María José, la delegada de Igualdad y el Colegio de Abogados, de las que estoy convencida que se convertirá en un referente, dado que es una oportunidad para intercambiar conocimientos y hablar desde otras perspectivas de esta problemática. Este año nos centramos, como ha dicho mi compañera, en un grupo que enfrenta una doble vulnerabilidad, las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género y violencia sexual. Estas jornadas buscan, en primer lugar, concienciar y sensibilizar sobre las barreras que se pueden encontrar y que muchas veces pueden pasar desapercibidas en mujeres con discapacidad. Y, bueno, como representante del Colegio de Abogados queremos insistir en que tenemos que redoblar esfuerzos en ese tipo de problemáticas y recordar a todas las mujeres que se encuentren en esa situación que todos los abogados que pertenecen al turno específico de violencia de género hacen su labor bajo una perspectiva de género, como es obligatorio, y es totalmente gratuito, independientemente de los medios económicos de los que disfruten. Por tanto, desde el minuto cero pueden solicitar la asistencia y la defensa de un abogado especialista en violencia de género. Y, sin nada más, les invito a que nos acompañen a estas jornadas, que estoy segura de que van a ser fructíferas para todos. Para terminar, sí vamos a decir quién son los ponentes en esta segunda jornada de la Sierra de Cádiz contra la violencia de género. Está don Juan José Parra Calderón, que es el magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, con competencia en violencia de género. Doña Lorena Montero Pujante, que es la fiscal delegada en violencia de género en Cádiz. Y don Juan Carlos García Gutiérrez, que es un psiquiatra también especialista en la materia. Por lo tanto, os invitamos a que vengáis el día 5 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en el edificio Emprendedores. Nada más y muchas gracias.